Uno de los estilos más auténticos del blues llega a las ondas de la radio de los alimañas. El Timon Blues es un género autóctono del sureste estadounidense, donde confluyeron el country, el ragtime y numerosas músicas del delta. Reconocible como pocos, la mayoría de las canciones de esta escuela bluesera destacan por un carácter musical concentrado y crudo, guitarra, voz y grabaciones dañadas. Café para los muy cafeteros. Y ahora, para comenzar, vamos a escuchar Freight Train, de Elizabeth Cotton. Freight Train, Freight Train, run so fast. Freight Train, Freight Train, run so fast. Please don't tell what train I'm on. They won't know what route I'm going. When I am dead and in my grave, no more good time, yeah, I'll pray. Place the stones at my head and feet and tell them all that I'm come to sleep. When I die, Lord, bury me deep, way down on Old Chestnut Street, Place the stones at my head and tell them all that I'm coming to sleep. So I can hear, oh no, but not as she comes rolling by. When I die, Lord, bury me deep, way down on Old Chestnut Street, Place the stones at my head and feet and tell them all that I'm come to sleep. Freight Train, Freight Train, να ταagę para me. Freight curso de stones at my head and my shadow goals at my head and tell them all that I only need to sleep. ¡Gracias por ver el video! Y dinos qué te parece, danos tu opinión, corrígenos si nos equivocamos o para cualquier cosa que tú quieras. Estamos abiertos a vosotros y Radio Limaña puede ser una comunidad si tú quieres. Y ahora, continuamos con el episodio. Pues como este Freight Train de Elizabeth Cotten que va tan rápido, empezamos este episodio de Radio Limaña. Aquí, como siempre, mi compañero Carlos Blanco Cocha. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Pedro Ramírez P. De nuevo reunidos, de nuevo pudiendo hacer el podcast de manera presencial. Con un poquito más de ahora radiofónica, aquí pudiendo estar cara a cara. Y con muchas ganas de hablar de este género un poco más extraño, un poco más desconocido para el público general del blues. O para los que están más aficionados a esta música. Pero que yo diría que es de los más auténticos, de los más genuinos, de los que más llegan. Sí, es un género musical que por su diferencia en la guitarra, de la que ya hablaremos de esta guitarra particular, de este movimiento musical, por este color que tiene distinto, así un poco más diferenciado, pues yo creo que para los oyentes que escuchan blues y que no han escuchado del todo esto, yo creo que este es un episodio que a lo mejor puede sorprender en ese sentido. Porque se van a dar cuenta de que hay una variación ahí que no se está acostumbrado. Al final el blues con una guitarra que al final muchas veces es muy férrea en las estructuras, cambiar esto puede resultar un poco chocante. Sí, como hemos dicho en la presentación, es café para los muy cafeteros. Esto es blues para los fans, para los diehard fans del blues. Y bueno, si quieres decir algo sobre Elizabeth Cotten... Esta Elizabeth Cotten, ¿no? Esta es una de las abuelas, abuelas de la música, una abuelita de la música. Sí, sí, sí. Bueno, recuerdo que la pusimos en redes sociales, subimos un vídeo de ella hace meses. Nacida a finales del siglo XIX y muerta, fallecida en el 87. 87, yo no digo abuelas de la música por nada, sino porque es que hay grabaciones de ella con 90 años, con 80, 90 años. La mujer murió con 94. Sí, bueno, y yo creo que una de las cosas más interesantes de esta mujer es un poco su historia, cómo ella fue redescubierta por la familia Seager, que es una de las familias claves en el folk estadounidense. Uno de los hijos es Pete Seager, que es el que hizo esta canción, que luego ha sido versionada por The Verge. Ahora mismo no me acuerdo... Sí, sí, sí. Sabemos qué canción es, pero ahora mismo no la tenemos en mente y no es lo más importante. Bueno, pues esta señora se dedicaba, trabajaba en la casa de esta familia y resulta que cantaba para los hijos y el padre y la madre, que yo creo que eran folkloristas, pues claro, lo escucharon y dijeron, esto es la polla. Y nada, a partir de ahí se la redescubrió y grabó todas las canciones y yo creo que gracias a ello es por lo que tenemos disponibles sus canciones con tanta calidad. Claro, claro. A ver, se puede ver un poco en esto que tú dices de que cantaba para los hijos y tal, se puede ver un poco también en las letras de las canciones que a veces son pues como un poco así de nana, ¿no? Un poco así de, pues esta canción de Freight Train, así de como más desenfadada. Pero en las grabaciones se ve la, no sé si, bueno, se ve no, pero se escucha la voz esta de abuela, de persona mayor, una voz quebrada, una voz con muchísima personalidad, que a mí, a mí personalmente me gusta, me gusta mucho. Sí. ¿Quieres hablar un poco sobre la forma particular que tenía esta Elizabeth C. Coten de tocar la guitarra? Sí, es que resulta que esta artista inventó su propia forma de tocar la guitarra. Esto es un poco difícil de explicar y espero no liarme con esta explicación porque lo leí en inglés y al traducirlo estuve como 10 minutos intentando ver cómo lo traducía bien. Es un poco complicado. Y resulta que esta persona, bueno, esta artista, era zurda pero tocaba una guitarra para diestros, lo único que la ponía al revés, que yo no he tocado en mi vida la guitarra, así que no sé exactamente qué es a lo que se refiere, pero entonces las cuerdas graves, en vez de estar en la zona del pulgar, estaban en la zona de los dedos largos y las curvas, las cuerdas agudas, estaban en la zona del pulgar. Así que al final, pues tocaba, o sea, como que lo tocaba al revés y por eso tienen tanto protagonismo las cuerdas graves en su música, vaya. Claro, porque básicamente, para los que no estén familiarizados, si tú te pones una guitarra, si eres diestro, sueles tocar con la mano izquierda apretando los trastes y la mano derecha es la que toca las cuerdas y hace los rasgueos. En esta mano derecha las cuerdas están ordenadas desde la más grave hasta la más aguda de arriba a abajo, o sea, siendo la de arriba la más grave, la de abajo la más aguda. Entonces, claro, normalmente los pulgares son las que tocan las más graves y son las que te ayudan a mantener el ritmo, a hacer, pues eso, pues básicamente tocar las graves y con las agudas con los punteos. Al cambiar esto, si tú tocas con el pulgar las notas más, las cuerdas más agudas, al final lo que estás haciendo es como dar la vuelta al ritmo, marcar el ritmo con las notas más agudas y puntear con las más graves. Sí, eso se dice, que al final esa parte grave, ese bajo, tiene mucho protagonismo y luego otra de las características es que como que va alternando, ¿no? Va alternando el bajo y la melodía, el bajo y la melodía. Sí, sí, sí. Es una forma de tocar la guitarra que tienen bastante en común, yo creo, con el resto de los artistas que vamos a ver hoy, pero que también es la impronta personal de este artista y es lo que la hace reconocible, junto con esa voz de persona mayor de la que hemos hablado antes. El estilo musical este de la manera de tocar la guitarra se llamó después el cotton picking, ¿no? El punteo cotton, ¿no? Sí, sí, sí. Cotton picking. Muy mítico. Y bueno, también hay que hablar un poco del PM on Blues, que es a lo que hemos venido hoy. Vamos a dar un poco de pildoritas del PM on Blues, vamos a ir informando poco a poco sobre esto mientras también diseccionamos los artistas. Ahora te toca esta pildorita sobre el PM on Blues. Esta pildorita del PM on Blues es que, a diferencia de otras escuelas del Blues, como la Escuela del Delta o la Escuela de Texas, este género de Blues desde el principio estuvo muy influenciado por toda una serie de músicas distintas. El country, el gospel, el ragtime, que digo yo que también tendrían, o sea, sobre todo yo creo que el gospel tendría bastante influencia en la música del Delta. Pero aquí, sobre todo lo que se dice es que este tipo de blues está muy influenciado por la música blanca de la época, que es básicamente el country. Sí. Por ejemplo, Jimmy Rogers, que es este cantante de country que... El yo de ley, ¿no? Sí, está muy... su característica principal es el yo de ley. Y está muy influenciado, como también podremos ver, yo creo, en el próximo artista, en Blind Willie McTel, con este... Yo antes de hablar sobre este cieguito, sobre el ragtime, al final el ragtime es un estilo musical muy sincopado de un piano bastante rápido y se compara mucho la manera de tocar la guitarra en este piedmon blues con el piano del ragtime. Es como esta gran influencia, es como el equivalente en el piano del ragtime con la guitarra de este primo blues. Y ahora, pues, lo siento, pero si quieres ya pasamos por Blind Willie McTel y escuchamos este Atlanta Strut. ¿Cómo he ido a la América la noche la última noche? Me meto con una banda de stagos. Samuel, come on, go with me down to Atlanta Strut tonight. Well, I don't care to go. Showed me a quart of corn. Went on down the street. Met her with a little girl. She looked like a lump of the Lord, have mercy. Me and her walked on down the street like this. I had to go upstairs, you know. Went upstairs like this. Well, there was a fella up there. Whipped a maline to a slowed down gravy. Get away with her that maline. Another fella played that bass vowel. And he could really tease it. Get away, play it. Another fella up there teased a carnet. He could really tease that carnet, but he didn't tease it enough. Another fella played a slide. I liked it, that slide. I liked it, lost my ear. Get away, play that slide. Tony says, come on, Samuel. Let me show you how to make this train go out of Atlanta to Augusta on the piano. He started on like this. I asked that lady about some chickens that she had nothing. Some cackleberries, had nothing. By that time I heard someone stealin' the chickens that she had out there in the end, I heard a hen cackle like this. Heard a roost crow one time. He had me to sing a song for a go. Told I didn't know anything, but I would sing this. Started off on this, I had to go. Went up on the Kennesaw mountain, gave my horn a blow. Prettiest girl on that ladder, come steppin' up to my door. Hugged me and she kissed me, called me Sugar Lump. Both of them sweet arms around me like the grapevine around a stump. She can then I had to go. She can then I had to go. Blind Willie McTel with Atlanta Stratt. Yo creo que una canción perfecta para ver esta guitarra rápida de la que hablabas. También una guitarra de doce cuerdas, que es una de las particularidades de este artista ciego que es muy representativo del estado de Georgia en el corazón de la región de Piemón. Que no sé si es el momento de explicar un poco qué es la región de Piemón. Bueno, pues el Piemón, que no hay que confundirlo con el Piemonte italiano, es una mesota que se extiende desde Atalanta por el sur hasta Virginia, Richmond, y que se separa de las zonas bajas de la costa atlántica por una elevación, una repentina elevación. Y es una región caracterizada por las colinas, por las montañas que están erosionadas por el paso de los años y este suelo arcilloso que caracteriza este Piemonte. Sí, sí, es una región que es bastante grande. Si veis el mapa de Estados Unidos es básicamente una franja de tierra que se extiende a lo largo de toda la costa oeste, pero como decimos está separada de esa costa por esta repentina elevación, que yo creo que la distingue un poco. De hecho, una canción que vamos a escuchar después habla un poco de... Se llama Blues for the Lowlands, que luego la presentaremos bien, y eso es como que la diferencia entre las Lowlands y el Piemón, entre esta meseta y un poco la costa que está bastante más baja, está casi a nivel del mar, supongo. Y nada, la verdad que a mí me parece muy interesante esto de que... A mí me parece muy interesante cómo los géneros americanos de blues se caracterizan, o sea, se vienen caracterizados por las zonas geográficas, ¿no? Que si el Mississippi, que si el Delta, que si el Piemón, ¿no? Parece como si una zona geográfica estuviera influenciando directamente en el sonido de la zona. Es una concepción bonita de ver esta música. Bueno, Willy MacTell, guitarrista ciego, que en vez de coger y decir, pues ya que soy ciego y no puedo ver las cuerdas, pues toco cuatro, o sea, toco seis, no, pues él quiso tocar doce. Sí. Bueno, pues nada, pues nada, pues nada, oye, Willy. Sí, es un guitarrista muy influyente, de hecho. A mí la verdad que esta guitarra de doce cuerdas le da un color especial a sus canciones, son muy reconocibles, son muy rápidas. También es verdad que su voz, que es bastante más suave de lo que se suele escuchar en una canción de blues, sobre todo si lo comparamos con los blueseros del Delta, que esos sí que trabajan mucho, la voz rasgada, no hay más que pensar en Howling Wolf. Claro, es que estaba pensando justo en Howling Wolf como el ejemplo perfecto. Y nada, la verdad que a mí este hombre, todas sus canciones son muy buenas. Y esta me gusta especialmente por esto de que está hablando mientras tanto, como que va a ver, parece que dice lo que va a hacer, no sé qué. Un poco desenfadada la canción, es una grabación así como bastante desenfadada. Por lo tanto, los dos que hemos escuchado son con unas voces muy suaves, no sé, es la diferencia que se nota un poco bastante con el Delta, que es como mucho más suavizado, también más atención a la música, a lo que es las líneas de guitarra y la música en general. O sea, me parece que tiene como más atención a eso. Al final yo creo que el blues del Delta es como más sentimiento, más expresión pura y esto es, yo creo que más calmado. Sí, 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 esto es más calmado. Y luego también eso, la influencia del country, yo creo que eso también tiene mucho que ver en eso. Sí. De que busca a lo mejor otras temáticas, está más centrado en otra forma de tocar la guitarra. Porque, por ejemplo, yo creo que el Delta, lo más típico del Delta es eso, el slide, y aquí el slide es muy difícil verlo. No, 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 está claro. No sé si Willy MacTell, Willy MacTell es cierto que te hace un poco más uso del slide. En esta canción yo creo que no. Aquí es todo el rato picking. Claro, es todo el rato picking. Es todo el rato mucho más arpegiado. Sí, claro, claro, claro. Esa también es una de las diferencias que podemos ver. Sí, 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 totalmente. Y bueno, una influencia bastante grande la de Willy MacTell. Sí, bueno, es uno de los cantantes también, artistas muy conocidos, o sea, muy, o muy, que más han influenciado. Y su States Boro Blues ha sido versionado en muchas, en muchas ocasiones. Y hasta el mismo Bob Dylan le dedicó un tema en el que proclama que nadie interpreta el blues como el bueno de Willy MacTell, como el blind Willy MacTell. Pasamos de este ciego a un reverendo, ¿no? A un reverendo ciego también. También ciego, madre de Dios. Pasamos a escuchar a Reverend Gary Davies con esta canción, Samson and Delilah. If I had my way If I had my way If I had my way I would tear this old building down Well, Delilah, she was a woman She was fine and fat She had good loose God knows and cold black hair Delilah, she gained You know, Samson mine That first he saw this woman That just give this time Delilah, she sat down Samson, me They'd tear the last straight line If you please She spoke so kind God knows She talked so fair That Samson said Delilah, you cut off my hair You can shave my head You can shave my head Clean in my hand If I spend cum ledger If any of man If I had my way Yeah If I had my way If I had this old building down Great God, I might talk to Yes, sir Yeah Talk to me now Talk Uh-huh Talk Uh-huh Uh-huh Talk Uh-huh Talk to Let me hear you Talk to Talk to me Make me feel good Wow Talk to Talk to ¡Gracias! 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 Con la iglesia hemos topado con este reverend Gary Davis, ministro baptista y su Piemont Blues, que me he dado la licencia de llamarlo Piemont Blues Gospel, porque yo creo que obviamente esta influencia del gospel está bastante clara con esta manera, o sea, la manera esta que tiene que cantar, como que está esperando que alguien le siga, como que hay palmitas detrás, está muy guay, está muy guay, la verdad que mucha calidad. Tienes toda la razón al calificarlo de Blues Gospel, al menos desde mi punto de vista, con esta apelación al, come on, come on, a que alguien venga, y las palmas también, sí, sí, totalmente. Este reverend Gary Lewis, que aquí en esta canción se identifica con Samson, con el mito de Samson y de Layla, y que, bueno, pues él mismo se identifica con este Samson. Estábamos diciendo como las voces anteriores eran mucho más calmadas, mucho menos gritonas, y justo viene Gary Davis a demostrarnos que no es así, que aquí en el Piemont Blues también hay voces impetuosas. También hay marcha, también hay marcha. También hay marcha, también hay marcha. Pero sí que, pero la guitarra es inconfundible. La guitarra es inconfundible del Piemont Blues. A mí la verdad que esta canción y este artista, más allá de la voz, si algo destaca es la guitarra. Es que es impresionante. La versatilidad que le da una guitarra que saca sonidos que ni te imaginas, con técnicas que, la verdad, yo no sé identificar, pero que te dejan en el sitio, son sublimes, son técnicas sublimes, podríamos decirlo así. Sí, a ver, también decíamos como el slide, el slide que no está tan utilizado aquí en el Piemont Blues. Bueno, pues me he dado cuenta aquí con reverend Gary Davis que sí que utiliza el slide, pero de una forma distinta. Sí, es un slide un poco distinto. Es un slide diferente, lo hace para dar golpes de efecto, en vez de a lo mejor para un slide más calmado como el del Delta, este es como un slide más que parece más un slide de un contrabajo en un conjunto de rack time o de swing que uno de guitarra. No, 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 la verdad es que estábamos comentando ahora que hay una calidad excepcional la de este reverendo. Sí, bueno, y luego también, hablando ya del Piemont como región, es curioso que coincide con la zona donde el protestantismo está más extendido en los Estados Unidos y eso también se puede ver, porque al final yo creo que el gospel es una música que está más asociada al protestantismo que al catolicismo, no sé exactamente si en el catolicismo existe algo parecido. Tenemos los cantos franciscanos en el mundo católico, pero bueno. Los regorianos también. Los regorianos y todas las órdenes monásticas que se te puedan ocurrir y nada, hablando ya también de... No, pero lo que decías del protestantismo es interesante porque al final este siendo un reverendo se identifica con Sansón y como con una mujer que le corta el pelo y que le quita la fuerza. Entonces eso, bueno, pues en el catolicismo sabemos que eso no estaría permitido, ¿no? No, no estaría permitido, no estaría permitido. Luego también es que muchas de estas canciones de blues, el blues ya en general, ya no solamente hablando del Piemont blues, muchas veces utilizan estas temáticas bíblicas, estas historias antiguas del Antiguo Testamento, son las que a lo mejor más utilizan, ¿no? Que también es que tienen una carga simbólica muy grande. Claro, al final se prestan mucho a teorizar y a escribir, ¿no? A extrapolarlas a otras cuestiones y otros contextos. Sí. Y bueno, hablando un poco ya de la historia de este reverendo, es un hombre que empezó haciendo música secular en los 40 y en los años 30, con un gran virtuosismo, como hemos dicho, en la guitarra, sonidos complejos, heterógenos, pero en los 40, pues tuvo una iluminación, se convirtió al cristianismo baptista, se convirtió en reverendo y pues comenzó a sacar canciones donde los elementos, tanto en la forma como en el fondo, tanto en el contenido como en la interpretación, pues recuerdan mucho al gospel. Porque además también son unos elementos formales que luego sacaría Ray Charles de este tipo de música y que llevaría al mundo secular a través de ese Riedemann Blues tan famoso. A mí me recuerda mucho a Ray Charles este hombre. Tiene muchos elementos en común. Bah, no lo he oído tampoco mucho, ¿eh? A ver, será porque es ciego. Sí, puede ser. Es que claro, al final hablando de cegos los quieres conectar todos, pero sí que es verdad que tiene... Los elementos de gospel yo creo que es lo que más les acerca. Eso es lo que te iba a decir, el gospel es lo que puedo acercar un poco a Ray Charles, pero los veo bastante distintos, los veo prácticamente en lugares opuestos en cuanto a la música que hacen. No en las influencias de gospel, pero sí en todo lo demás. Puede ser, puede ser. Desde luego que tienes un punto, tienes un punto. Y bueno, ahora vamos a escuchar una canción un poco distinta a lo que veníamos escuchando, una de las que a lo mejor la guitarra no es tan protagonista, como vais a comprobar inmediatamente, ya que pasamos a Blues for the Lowland de un gran dúo, Sonny Terry y Brownie Mackie. Sonny Terry y Brownie Mackie. Sonny Terry y Brownie Mackie. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero lugar, no, no ocupa, hambre. No está mal, no está mal. Hablaré un poco de la geografía de la zona. Y bueno, pasamos ya a otro artista, dejamos de lado este dúo y pasamos a escuchar este Scrapper Blackwell con este Nobody knows when you are down and out. No está mal. No está mal, no, 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 no. No está mal, pero tengo buses y estoy solo. No tenía dinero y no donde iría. No está mal, no, 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 no. No está mal. No está mal. No está mal, no, 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 no. Nobody wants you when you're down Lord, if I could get my hands on it down again I would hold it till that eagle ring I would try and just for one little how Nobody knows me when I'm down and out Lord, I'd try for another day To make my troubles in my own days But I'm gonna tell you the truth Lord, without a dime Nobody knows me when you're down I mean, 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 nobody knows me when you're down Pues como última canción de este podcast Ponemos un poquito de melancolía con este scrapper Blackwell Y nobody knows when you're down and out Una guitarra complicada pero interesante Un bluesman que es muy recordado por sus colaboraciones con Leroy Carr Un pianista de principios del siglo XX Y porque fue uno de los que conectó un poco la escuela de Piedmont Con lo que fue después el Chicago Blues Ese movimiento comercial Una canción un poco de sad boy, ¿no? Sí, es un poco de sad boy Cuando estás mal, cuando estás triste O cuando estás en malos momentos Nadie quiere estar cerca de ti Nadie te conoce Y luego, when you finally get back up on your feet again Es decir, cuando vuelves a renacer Todo el mundo quiere ser tu amigo de nuevo Como si hubiera estado ahí para siempre Es una canción que el bueno de Jimmy Cox Cuando la escribió en 1923 Pues seguramente le habría defraudado a algunas personas O a algún amigo Y quise decirles Oye, pues mira, que os jodan Ahora estoy bien de nuevo Pero cuando yo estaba mal Pues no estabais aquí como estáis ahora Sí, no, desde luego es una canción Que tiene que nacer de una De una experiencia bastante traumática en ese sentido Porque la verdad que toda la canción Está dominada por esta melancolía Sí, sí, sí Aquí leyendo la letra En esta nueva extensión de Spotify No sé si la has visto Sí, no, no Que te ponen la letra ahora Lo cual es bastante útil Está bastante bien Tiene algunas movidas raras Porque hay veces que te traduce Que te traduce las canciones directamente Yo el otro día estaba escuchando una canción en francés Y la letra estaba en inglés Y estaba rayadísima Porque no sabía qué coño estaba diciendo Sí, sí, no Desde luego que lo tienen que arreglar un poco Por eso te digo Que no sé exactamente Si está bien transcrita la canción Pero tiene ese verso también De nadie puede utilizarte Cuando estás deprimido Que también me parece que está bastante bien Y es bastante sad boy, ¿no? Muy sad boy No eres útil para la sociedad Muy sad boy, muy sad boy A mí la canción me gusta Sí que es verdad que es a lo mejor Más fácil de escuchar Una canción así más Que puede gustar más en general A la gente Y que bueno Es bueno para también cerrar el episodio Y no en vano La versión En los 60, ¿no? En los 60 creo que la mencionó Eric Clapton Que no son precisamente Palavras menores Está presente Una versión de esta canción Está presente En el archiconocido disco Se llama Laila Another Assorted Love Songs Creo que se llama así el disco No estoy seguro Pero es verdad Que aparece en este disco Y bueno También es una buena muestra De la influencia Que ha tenido Este estilo de blues, ¿no? Que parece que Que a lo mejor Su influencia Es pequeña En comparación a Lo que es el blues De Nueva Orleans O el blues del Delta Que son como Las grandes influencias Del blues de Chicago Que es como el ya El blues comercial Y un poco La era dorada Del blues Por decirlo de alguna manera Pero como podemos ver Pues uno de los principales Impulsores De este Chicago blues Scrapper Blackwell Se dice que Que fue uno de los De los que comenzó Este movimiento Esta época dorada Pues provenía de esta región Y obviamente Pues todo este estilo De tocar la guitarra Este estilo de cantar Pues también Introdujo Esa influencia En el Chicago blues Que a lo mejor Es un poco más difícil De encontrar Pero que está ahí Sí A mí me gustaría saber Un poco En qué Ha influenciado Realmente este movimiento Porque yo lo veo Como una especie De rara abyss Una especie De rara abyss Siendo Un blues del Piedmont Que ya hemos hablado De las particularidades Geográficas De esta región Me parece que Más bien podría ser Un blues De algún tipo de isla Porque está como Aislado De toda De todo lo que es Las corrientes principales Del blues Y que es verdad Que hace Algo que es muy valioso Como es Coger estas influencias Del country Coger estas influencias Del ragtime Del folk Y aunarlas En este movimiento Más de blues Pero parece que Después de eso Después de haber De haber hecho Estos años De prolíficos De estos grandes artistas ¿Qué? ¿Dónde podemos verlo? Seguramente haya influenciado Claro que sí Y bueno Si escuchamos Muchas guitarras Así Que cogen Lo de ragtime Pues pienso en ¿Cómo se llama? Nick Drake Por ejemplo Me recuerda un pelín La guitarra esta Así más Más compleja Tal En el folk Sí Se puede ver Pero ¿Cuál es? Yo creo que seguramente Como tú bien dices Tenga más influencia En el mundo del folk En lo que es El desarrollo del folk Y el desarrollo A lo mejor De la música instrumental De guitarra Por ejemplo Se me mira a la cabeza John Fahey Que es un guitarrista Muy famoso Tiene mucho prestigio Y a mí la verdad Que es un tío Que me parece Que bebe mucho De esta escuela Porque es cierto Que tiene mucha parte Del slide Pero tiene también Muchísimas canciones Que son simplemente Picking En este estilo Yo de hecho En un principio Me costaba Distinguir Lo que es el Cotton Picking De la alterrada De John Fahey La verdad Que John Fahey Podría ser Yo creo El artista Que más ha sido Influenciado Por este Por este movimiento Y el que Más allá lo ha llevado Y luego aparte De todo eso Yo creo que ya El folk en general Sí Pero el folk El folk revival De los 60 Sí No de hecho Se nos ha olvidado decirlo Pero muchos de estos Artistas Fueron Redescubiertos Redescubiertos En esa época Por ejemplo El Reverend Davis Sí Fue redescubierto En el folk revival De los 60 Le invitaron El propio Dylan Hizo una Como hemos dicho Una canción Homenajeando A Willie McTel Y yo sí que pienso Que a lo mejor Tendría que retirar Un poco Lo que he dicho antes Lo de que tiene Esa influencia En el Chicago Blues Que a lo mejor No es tan grande Sino que la tiene En el folk Probablemente Este más En el folk Que en el blues Sí Pues bueno Ya hemos Estirizado un pelín Y nosotros mismos Respondemos A nuestras propias preguntas Que al final Es porque Somos muy listos Nos relacionamos A nuestros propios problemas Es el propósito Del podcast Responder a nuestras preguntas Y responder Increíble Increíble Bueno pues Pues Acabando con esta Con esta canción Nosotros estamos Down and out Y Y acabamos esto Esto con este Down and out Y Y ya nos despedimos Espero que hayan Que hayan disfrutado mucho Este Este PM on Blues Y que hayan Descubierto Este 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 nuevo Nuevo género O si ya lo conocían Que hayan Viajado con nosotros Por esta Por esta región De Estados Unidos Y Y yo ya Pues yo me despido Un saludo a los oyentes De Radio Alimaña Sí Un saludo a los oyentes De Radio Alimaña Ha sido un placer Poder hacer este podcast De manera presencial Y creo que hemos disfrutado Muchos Pero que Vosotros también Podéis disfrutar De la música Del Blues Del Piemonte Y Y nada más Un saludo Y Nada Hasta luego Adiós Radio Alimaña Puede seguirnos En Twitter En Arroba Alimaña Radio Y en Instagram En Arroba Alimaña Pod Un saludo a los oyentes Un saludo a los oyentes